RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 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 Pues permite que se pueda colectar la leche y en algunos momentos dársela a los infantes más adelante. ¿Cuál es el tiempo luego de que esta leche es extraída del seno de la madre que se debe esperar o el límite de tiempo para poder suministrársela al bebé? Sí, claro. O sea, la extracción inmediatamente tú lo puedes traer y le puedes dar la alimentación al bebé. Incluso tú puedes dejar en una temperatura ambiente de 21 grados centígrados 10 horas. Si lo metes en el refrigerador puede durar, o sea, en la nevera normal de 48 a 72 horas. Y si tú lo metes en el congelador como tal, congelador doméstico, puede durar hasta 6 meses. Lo único es que cuando ese se va a descongelar debe ser al baño María, nada de microondas, que está muy de moda el microondas, ni nada de las ollas así, que vacío el hielo porque obviamente eso está congelado y entonces voy a poner a hervir eso. No, porque le dañas todos los componentes y nutrientes que tiene la leche, entonces no le estás haciendo nada. ¿Qué complicaciones podría presentar un niño que no sea, o que la madre no sea juiciosa a la hora de brindarle el pecho, de darle el seno? Mira, uno de los principales componentes es el estreñimiento, porque estos niños tienen más riesgo de durar sin hacerse el cuerpo. Normalmente un recién nacido, un neonato, un niño de 6 meses o menos, a veces puede durar 3 o 4 días sin hacerse el cuerpo y eso es normal, ¿cierto? Pero si durara más de ahí, entonces vendría uno a utilizar otros elementos que vendrían dañando los espínteres. Entonces por eso es que uno recomienda tanto la lactancia materna, para que el niño pueda evacuar de una manera adecuada y no sea necesario el uso de otros componentes, ¿listo? Para poder hacer el manejo del espínter anal. ¿Qué sucede en los casos, por ejemplo, donde la madre le estaría suministrando más azúcar de la bebida al niño a través del seno? ¿Qué se debe hacer? Normalmente el seno, o sea, la naturaleza es algo tan bonito que yo puedo tomarme una gaseosa ahora y eso no quiere decir que mi leche materna va a salir con mucha azúcar. Eso es algo que viene ya como mediado. Exactamente, esa es la expresión. Entonces no cambia nada que... Ay, que porque ella es diabética, pongamos un caso así, que ella es diabética que sucede el azúcar. Entonces ella, por el simple hecho de que se ponga insulina, le va a hacer daño al bebé. No, no pasa absolutamente nada. Traumas también se causan por el tema de la aparición de algún tipo de heridas. Sí, debido a que tú no estás acostumbrada a que haya una persona que esté utilizando sus encías, porque esto es lo que utilizan los negros, las encías, para poder la lactancia. Entonces eso produce unas grietas, unos traumitas. Pero eso no necesariamente requiera pues que te estés aplicando crema, empezando por ahí. Ese es uno de los factores de esa grieta. Porque a veces entonces la mamá dice, antes de darle el seno me tengo que lavar. Después de darle el seno me tengo que lavar. Antes de darle el seno me tengo que una crema, para que el seno me huela bien, porque huele muy maluco, porque la leche materna no es que tenga el mejor olor del mundo. Entonces empiezan a utilizar unos productos que también generan o favorecen a que esas grietas empeoren. ¿Ya? Pero es eso, simplemente. Pero no hay ningún problema con esas grietas. Incluso la misma leche materna se puede aplicar en las grietas y ayuda a Susana. Una situación que generó para todo tipo de opiniones en el ámbito nacional, inclusive internacional, fue el tema de, ¿en dónde puedo yo ofrecerle el seno al niño? En lugares públicos, eso fue una situación bastante complicada en su momento. ¿Cuál es el consejo que usted como médica le puede entregar a una madre sobre los lugares o los momentos en los cuales puede entregarle el pecho al niño? Antes de que la responda, permítame, yo le agrego. ¿Médicamente es correcto que un niño reciba el seno también dentro de un baño? Bueno, voy a hablar personal, no voy a generalizar para que de pronto los otros médicos que estén viendo el programa no se vayan a afectar. Pero a mi parecer es que yo, si el niño tiene hambre aquí, yo le doy hambre aquí. ¿Sí me entiendes? Yo no me, no, a nadie le gustaría, o dime tú, ¿a ti te gustaría comer en un baño? Nadie. ¿A ti te gustaría comer en un baño? A mí no me gustaría comer en un baño. No, sería algo muy extremo. Exacto. Entonces, ¿por qué él es un bebé y no puede hablar, no puede decir, a mí no me gusta comer aquí, entonces yo le voy a dar la alimentación allá porque a la gente le incomoda ver que le den la alimentación. Pues entonces volteé la cara, esa es la recomendación mía, volteé la cara simplemente porque yo no voy a dejar que el niño se me muera de hambre. ¿En un vehículo de servicio público? Exactamente, por el simple hecho de que yo diga, no, si yo le doy el seno aquí me van a demandar, si le doy el seno aquí me van a multar. ¿Dónde lloró? Ahí hay que darse. Ahí hay que darse. Aunque necesariamente es algo que eso que dice donde lloró, no siempre que los niños lloran es por la alimentación. Entonces es muy importante eso, igual a medida, los niños son muy inteligentes, todos los seres humanos y animales y todos somos muy inteligentes y tú le vas acomodando el horario al niño, tú le vas acomodando el horario al niño y el niño sabe, por ejemplo, en estos momentos yo desayuno a las 6, después puedo comer a las 10, a las 12, entonces tú trata de que en esos horarios de alimentación, si es tanto el problema para la gente, estar en un lugar donde no le incomodes a nadie por alimentar a tu bebé. Y si no, que se vaya para el baño. No, 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 que no se vaya para el baño. No, 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 el que está reclamando. Ah, no, sí, claro, ese sí, si quiere que voltee, que se vaya del lugar, que haga lo que quiera, pero los niños hay que alimentarlos. Finalmente, doctora, el consejo no anteponer todo este tipo de mitos a la buena práctica de la alimentación en cuanto al tema de entregarle el pecho a los cuidados, ¿no? Sí, es muy importante, por eso en los puestos de salud, hospitales, primer, segundo, tercer nivel, acompañar mucho a la materna desde el momento del embarazo hasta el día, hasta el día del parto, bueno, y luego después del parto, obviamente, pero acompañarla en el sentido de que se deben estar dando charlas de cómo es la lactancia materna, de la importancia de la lactancia materna, qué es lo adecuado, qué puedo, qué no puedo hacer, porque obviamente, si yo soy primerista, yo tengo muchas dudas, a diferencia de una que ya tenga otros hijos, entonces ya sabe más o menos cómo maneja este tema. Muy bien, 8 de la mañana, 29 minutos, los mitos sobre la lactancia materna, hoy tratados en el Club de Salud con la doctora Sandy Vega. Doctora, esperamos contar con su presencia en adelante. Muchísimas gracias, fue un placer haber estado con ustedes y espero que tengan un excelente día. 8.30, pausa, Álvaro, y ya regresamos. Porque el cuidado de la mujer comienza desde el momento de su gestación, llega a Quibdó Feminine Care, una entidad especializada en la atención a la mujer en todas las etapas de su vida, brindando servicios de planificación familiar, evaluación y tratamiento de parejas con infertilidad, ecografías en 3 y 4D, exploración mamaria, tipificación viral, vacunación contra el virus del papiloma humano, manejo de endometriosis y dolor pélvico, manejo de menopausia. Ubíquenos en la calle 24, número 633, en el barrio Yesca Grande, o al teléfono 312-760-5149. Feminine Care, obstetricia y ginecología, cuidamos de ti en todas las etapas de tu vida. ¿Tú que quieres tener por fin tu casa propia? ¿Te imaginas pagar cuotas desde 46 mil pesos mensuales? No lo imagines más. Con el Fondo Nacional del Ahorro y el programa Mi Casa Ya es una realidad. Ven a la FNA y te enseñamos cómo hacerlo. Ministerio de Vivienda, todos por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral. Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4ta número 2912. Teléfono 320-672-9448. Siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera. Todos tenemos un deseo en común. Conocer el mundo. Ahora es el mundo quien quiere conocernos. Grupo Empresarial E10 presenta Borde Balay, Conjunto Inmobiliario. Estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo. Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos, oficinas, consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Hotel Park Inn, by Radisson. Que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo. Borde Balay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero. Borde Balay, Conjunto Inmobiliario. Hotel, apartamentos, oficinas y consultorios. Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste. Vive el progreso del Chocó. Hotel, apartamentos, oficinas y consultorios.